¿De quién son las calles? ¡Las calles son nuestras! Todo empezó al hombro Cazado de escaminar Sin caras de querido Pero nunca derretido ¡De quién son las calles! 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 ¡Nuestra! ¡Nuestra! Siempre estás preparado Pero nunca lo esperas Sabes dónde está parado Sabes cuál es su lugar ¡De quién son las calles! ¡Las calles son nuestras! 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 ¡Las calles son las calles! ¡Las calles son nuestras! ¡Las calles son nuestras! Tienes que la calle, muestra, muestra Ahora los llevas en la comisaría 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 Uy, ya lo llevas en la comisaría, ahora lo llevo por lo que traía Uy, ya lo llevas en la comisaría, ahora lo llevo por lo que traía Esa noche se nunca se dio, porque se los llevaron, esto lo erujaron Esa noche se nunca se dio, porque se los llevaron, esto lo erujaron Y nos preguntamos qué hay de tu vida Y nos preguntamos qué hay de tu vida Esta es nuestra forma de vida La única que conocemos Con ella crecemos Y con ella moriremos Somos los herederos de la vieja Huertzica Somos los herederos de la vieja Huertzica Otra vez en la calle Listo para pelear Otra vez en la calle Listo para pelear Listo para pelear Cada día es una historia que lo tiene Huertzica Todo repudió la violencia Palabón no existe paz ¿Dónde están las fábricas de la vieja Huertzica? ¿Dónde están las fábricas de la vieja Huertzica? Otra vez en la calle Listo para pelear Otra vez en la calle Listo para pelear Listo para pelear Listo para pelear Todos los días siempre son igual, todos los días siempre son igual Me loco a la mañana y el vuelvo a la vaca, me levanto con resaltar pero no tiene igual Todos los días siempre son igual, todos los días siempre son igual No me importa donde vas, no me importa donde vas, no me importa donde vas El momento de abrir los ojos y no dar un paso atrás El momento de abrir los ojos y no dar un paso atrás Contra el enemigo, contra el racismo, contra el racismo, contra los políticos, el que ven los ojos El momento de estar unidos, levantar cabeza y pelear Contra el enemigo, 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 contra el enemigo Es momento de estar unidos, levantar la cabeza y merear Es momento de estar unidos, levantar la cabeza y merear Es momento de abrir los ojos, es momento de actuar El momento de abrir los ojos, el momento de actuar Contra el enemigo, el poder nos llama 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 No sé quién, ahora de esa lía, tanto es malo, cuidado con la ley Día y noche, sabe que no es lo mismo, ya no hay tiempo, va para aprender No es lo único y unirá, no es lo único y unirá No es lo único y unirá, no es lo único y unirá No sé quién, ahora de esa presente cada día más, sabe que no es lo demás Día y noche, sabe que no es lo mismo, ya no hay tiempo, va para aprender No es lo único y unirá 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 A ver hasta tu interior 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 Te pega la bolsa, con todas sus ganas Y espera que en su cara aparezca algún día por acá El tiempo te pasa, las cosas te avanzan Y espera que en su cara aparezca algún día por acá Y espera que en su cara aparezca algún día por acá Productivo, inutilizado Improductivo, inutilizado El tiempo pasa y nos sigue pegando Pero nosotros seguimos de pie El tiempo pasa y nos sigue pegando Pero nosotros seguimos de pie Yo me he dicho libre a vuestra vista Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Cuando voy por la tache con mis amigos Me doy cuenta que todo es una mierda Yo me he dicho por la taches a lo que yo quiera Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Cuando voy por la tache con mis amigos Me doy cuenta que todo es una mierda Yo me he dicho por la taches a lo que yo quiera Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Cuando voy por la tachar con mis amigos Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Yo soy libre de pensar lo que yo quiera Ay, ay, ay